¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Su servidor, Serapio García Ortega. Serapio, y viene con su bonita esposa. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Marta Elba Martínez Hernández. Marta, pues platíquenos cómo vino a consulta y con qué padecimiento. Pues yo padezco diabetes hace 18 años. Entonces, he llevado a un tratamiento, pues no al 100, porque a veces uno falla en cuanto a las tomas y todo eso. Entonces, sí hubo descuido de mi parte, lo reconozco. El cual me llevó a, en lugar de mejorar, empeorar cada día. Posteriormente, ya no me sentí con los ánimos de antes, desganado, o sea, con mucho sueño. Sentí que algo, pues ya no andaba bien, pero no acudí a hacerme estudios que me dieran la pauta para, pues, qué es lo que estaba pasando. Posteriormente, que el año pasado, en una molestia que yo traía de, pues, se puede decir mal aliento, acudí al médico familiar de mi seguro, los cuales me dio indicaciones, pues, de que hacerme un estudio en nefrología. Lo cual yo ignoraba, pues, qué tan mal andaban los riñones, simplemente me mandaban a hacer el estudio, el cual se lo negativo, pues, que ya tenía, pues, algo de insuficiencia renal, la cual sí me preocupó. Ah, y te dijeron que sí tenía un problema de insuficiencia renal. Sí, que ya estaba, pues, avanzado y, pues, que me iban a hacer, me iban a dar medicamento, un tratamiento, para, pues, tratar de, de conservar, pues, lo que quedaba, pues, de función. Posteriormente, pues, mi tratamiento, pues, me hizo conservar lo que quedaba, simplemente se, fui en decadencia. Entonces, por medio de mi pareja, pues, que fue la que dio con, con, con ustedes, buscamos la otra opción, en cuanto a lo que nos habían dicho, pues, en el seguro. ¿Cómo se enteraron de nosotros? Por, por medio de, de internet. De internet. De los videos. Sí, de los videos. No, no, usted está en un video de esos. Me siento muy afortunada y agradecida y bendecida y de todo, porque, pues, sí, el problema de insuficiencia renal ya había avanzado bastante. De hecho, estaba funcionando un 34%, nada más. Este, y afortunadamente, pues, pues, los encontramos a ustedes. Nos dieron un tratamiento, está un tratamiento apenas de un mes y se han visto muchos resultados muy buenos. De hecho, pues, aquí, no lo decimos nosotros, lo dicen los. Ay, trae. Los resultados de los estudios que sí, pues, a pesar de que, digo, no es a pesar, digo, afortunadamente que apenas que llevamos un mes de tratamiento. Con los jugos, apenas un mes. Sí, con el tratamiento de los jugos y de todo lo que nos han indicado aquí, este, traemos la hoja de las indicaciones y, pues, a un mes aquí dice todos los juguitos y todo el tratamiento que ha llevado, este, sí dio muy buen resultado. Aquí está, comprobado. La función renal, ¿en cuánto estaba? Treinta y... Treinta y cuatro por ciento de su capacidad. De hecho, traía el 2.13. De creatinina. Sí, 2.13 y ahorita ya es... Y 1.6. Sí. Sigue un poco alto, pero para un mes. Sí, pero sí ha habido resultados para un mes. Sí. Entonces, pues, nosotros pensamos, este, seguir con el tratamiento y, pues, tratar de rescatar, este, al máximo lo más que se pueda esos riñones, ¿verdad? Si en un mes... Si en un mes se ve resultado. Aquí sí que si seguimos más y lo mantenemos, adiós insuficiencia renal. Exactamente. Adiós insuficiencia renal. Entonces, sí funciona, sí se ven los resultados, sí lo recomiendo al mil porque él está en una decadencia, él dormía mucho, tenía muy mal aliento, estaba en depresión, sí estaba muy mal, muy mal. Entonces, y ahora no, ahora es, en un mes recuperó energía, su estado de ánimo ha mejorado mucho, gracias al tratamiento y gracias a todos ustedes que nos han apoyado y que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Y créanme que yo sí lo recomiendo, este, no se den por vencidos. Ahorita yo vine porque, este, yo vine por diabetes y voy a empezar mi primer tratamiento. Aquí llevo mi hojita y... Usted también ya se animó a pasar a la consulta. Sí, 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 y próximo mes, pues traeré mis resultados para comprobar los de antes y los del tratamiento y yo tengo toda la confianza que hoy está mucho mejor. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Va a ver que sí, va a ver que sí. Eh, quisiera preguntarle, bueno, qué bueno que usted, me imagino que usted le está ayudando a hacer los jugos. Sí. A hacer la dieta. Sí, sí, están ricos, muy ricos los jugos, este, no se queda con, con apetito, sí, queda bien saciado con, con todo lo que es los jugos. Nosotros ya, aquí ya no se consume carne de ningún tipo, no lo necesitamos, no lo necesitamos. Para mí se me hacía algo tan difícil y tan complicado porque pues toda una vida consumiendo carne y, y este, y yo dije, no, pues sin carne yo me voy a morir, ¿cómo no voy a consumir carne? Entonces, pero sí, sí es muy necesario, no la necesitamos, verdaderamente, con los jugos y las verduras no lo necesitamos. Pues ya vio, ya vio con su esposo que, que eso sí, si, si come carne, le aseguro que si come carne, no hubiera visto tantos resultados. Sí, sí, sí es cierto, porque en todo este mes, cero carne, cero huevo, cero lácteos, nada de leche, no. ¿Refresco? No, 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 nada, nada. ¿De leche, no? Nada, ni azúcar, nada. Sí llevamos una dieta con él porque sí nos interesa esta, bueno, a mí me interesa como pareja de él que le esté bien, y él creo que, pues también, porque pues sí le he echado ganas, entonces a seguir adelante. ¿Se le hizo difícil el tratamiento, la dieta, que en sí es la dieta, se le hizo difícil? Bueno, a mí se me hizo, pues no difícil así como, para no ser, pero sí me costó trabajo, por el ritmo de vida que tenía antes en cuanto a alimentación, costumbres que, pues, desafortunadamente tenemos una no disciplina en cuanto a alimentación, las medicinas, cuando estamos bien, pues, hacemos caso ahora sí que, al ahí se va, y yo soy uno de esos. Entonces, pero ya vi, lo que me motivó más fue el problema de riñón, que he conocido amigos, vecinos con insuficiencia renal, y yo estando en los mismos zapatos de ellos, pues como que no lo quería creer, pero bueno, ya me dieron este, dimos con ellos, con nuestro tratamiento, que afortunadamente los doctores que nos han ayudado, a mí se me hacía algo, como era algo nuevo, y también algo, pues no sé, algo difícil. Imposible. ¿Por qué? Porque no se me acostumbrado a esas disciplinas, yo soy, yo lo digo por experiencia, y la verdad, como que sí, me costó trabajo, porque, pues no es un tequilita, sino que es medicina. Entonces, pero pensando en no decaer, como comentaba, pues, mis vecinos, amigos, pues dije, yo puedo, y pues creo que sí pude. Entonces... ¿Conoce a alguien que haya tenido insuficiencia renal? ¿Que haya tenido insuficiencia renal? ¿Conoce a alguien? Conozco a varias personas. Ya fallecieron. Ah, ah, ok, eso, eso. Ya fallecieron. Ya fallecieron. Entonces, yo pensando en la forma de vida de ellos, dije, pero yo no quiero estar como ellos. Entonces, ya le probé un mes, lo que no hice en 63 años, lo hice en un mes, con unos muy buenos resultados. Sí. Y creo que ya había tenido otras alternativas, las cuales, pues, lamentablemente... No funcionaron. No funcionaron como yo esperaba, así, sinceramente. Pero esto que estoy probando ahorita, pues, también lo recomiendo al mil, a ojos cerrados, por decirlo así. Y los jugos que están tan ricos. Los jugos que saben a gloria. Sí. Pero creo que vale la pena. ¿Como qué jugos? A ver, platíquenos. Los jugos. ¿Qué jugos tenieron la primera vez? El escorpionazo. El escorpionazo. El escorpionazo. Sí. Son varias tomas con gotitas que hay que agregar a los jugos. Sí. Este, limones. El de tomate. El de tomate. Tomate con limón. Este, piña con... Con sandía. Con sandía. Apio. Apio con perejil y limón y salesita. Entonces, sí es... La monodieta, ¿verdad? Sí, la monodieta. ¿A qué le dieron? Él le dieron sandía. Ah, sandía. La monodieta, ¿dónde está? Sí. Sandía y manzana. Sandía y manzana. Muy diurética. Sí. Le tenían que dar sandía. Sí. Entonces, pues... Sí, para mí fue algo nuevo que vino a revolucionar mis estados más que de ánimo, de interés por la salud. Y se duerme mejor, se le quitó el estreñimiento, tenía problemas de estreñimiento también, eso ya desaparecieron. Este, como más relajado su estómago, sí, sí hubo cambios. ¿Y por qué? Porque me ha servido mucho el aceitito de oliva en ayunas. El aceitito de oliva con limón. Con limón. Ah, en ayunas que se lo han dado. Sí. Entonces, creo que, repito, para mí es algo nuevo, pero muy beneficioso. A reserva, pues, no por hablar mal de lo que ya he intentado, pero sí agregándole al temor, pues, del problema renal. Entonces, creo que debemos de tener un impulso, creer nosotros mismos de que podemos hacerlo. Y en el Seguro Social ya te mandaron a dializar. Sí, o sea que cada quien en su ramo, pues, hace lo que se debe, según lo que es en sus manos, pero, pues, yo creo que hay muchas alternativas y esto que estoy yo llevando a cabo es una de ellas y muy buena. Entonces, ya lo querían dializar. Pues, estaba en ese proceso. Ya que, pues, que me hicieron revisiones, pues, en nefrología para determinar qué más seguía. Que yo, mi temor era, pues, que ya una preparación para la dializada o, no sé, ya dependiendo de lo que ellos, este, vieran. Estas personas que ya fallecieron, que tenían insuficiencia renal, ¿estuvieron dializados? ¿Los dializados? Sí. Sí. Ese es el camino. Ese es el camino. Les alargan un poco la vida con la diálisis que, bueno, sí sirve la diálisis para alargarles un poco la vida. Pero no cura. Pero no los van a curar. No. Entonces, alguien con insuficiencia renal tiene dos opciones. Una, seguir con la misma alimentación y con la diálisis que no tiene, sí les ayuda, pero tiene un... No garantiza la salud, no hay garantía. Bueno, pues es que no es la... La diálisis no es para curarnos, es para... Mantenerlo, ¿no? Para sobrevivir. Sobrevivir, nada más. Pero hay otra opción. Cambiar la alimentación. No es fácil cambiar la alimentación. Hay que dejar, como lo que nos dijo, leche, carnes, refresco, todas las garnachas, pero hay muy buenos resultados. Entonces, hay dos opciones. O seguir comiendo igual o cambiar la alimentación. ¿Valió la pena haber cambiado la alimentación? Sí, claro que sí. Yo siempre pongo, por ejemplo, pues ejemplos hay muchos, pero yo me pongo por ejemplo porque pues soy el primero indisciplinado en cuanto a alimentación. Entonces, hoy en día ya tengo esa conciencia de que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí. Entonces, yo me voy, ahora sí que satisfecho por todo lo que he aprendido aquí con ellos y pues la verdad, pues me siento hasta emocionado interiormente porque yo la verdad andaba muy desanimado, desalentado porque pues ya sabía lo que seguía. ¿Ya iba a pagar su funeral? Ya iba a sacar mi paquete. Estaba asustado. Claro que tenemos caducidad, pero con lo menos con un poco más de cabello. Pero ahorita le acabo de extender esa caducidad. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Entonces, pues que quien tenga oportunidad de ver los videos, quien tenga oportunidad de visitarlos, pues háganlo por su salud, háganlo por muchas razones porque la verdad sí vale la pena. Pues yo quiero agregar algo, yo los invito que pues que no se la piensen, que le dediquen tiempo y pues dinero a su salud porque más que nada no nos pesa gastar en zapatos, en cosas, pero cómo nos pesa gastar en la salud. Y prácticamente, pues vale la pena invertirnos a nosotros mismos. Vale la pena porque es muy bonito vivir, llevar una vejez con dignidad, con salud y no pues ahí conmiserados y realmente el seguro social, lo único que nos ayuda es a empastillarnos, intoxicarnos. Yo siempre he ido en contra. Yo he ido en contra de tanto medicamento porque pues están viendo la situación y no dan lo que uno necesita, le dan lo que ellos tienen, lo necesite o no lo necesite y eso nos enferma cada día más. Entonces ahí prácticamente ahí la nutrióloga dio un plan de alimentación horrible que más que nada yo creo que si yo llevara la alimentación que ella nos indicó, él ahorita estuviera ya en espera de qué día lo van a realizar. ¿Por qué? Porque le daban carne, le daban pollo. Todo, sí, puras cochinadas, puras cochinadas. Entonces yo no estuve de acuerdo, buscamos la alternativa, aquí nos dicen cero carne, cero esto, cero otro y yo dije no, pues aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Sí, a veces el medicamento, o sea, el medicamento sí sirve, a veces es necesario, pero el problema es que el medicamento no cura, el medicamento es para usarlo así de emergencia, pero no para usarlo toda la vida. Hay que hacer algo para regenerar esos riñones, con pastillas no se regeneran, con diálisis no se regenera, sí ayuda, pero para regenerar solamente con la alimentación y gracias también a las plantas medicinales. Y ya que tocó el precio, el precio que hay que invertirle a la salud, quiero preguntarle algo y que nos diga la verdad. ¿Se le hizo caro el tratamiento de los jugos, el medicamento naturista que le dimos, el de las plantas medicinales? Pues no, precisamente porque sabemos que hoy en día todo cuesta, pero yo siento que la salud vale la pena, a veces pagamos lo que no tenemos sin ningún beneficio, entonces creo que esto es algo equitativo en cuanto a lo que ayuda, que más bien es más lo que ayuda que lo que perjudica, y eso es lo favorable para el bolsillo, porque en realidad el dinero pues a veces no compra la misma salud, pero esto que estamos manejando aquí en cuanto a los modos de tratamiento y todo eso que está en lo justo, en lo correcto. ¿Y un mes? ¿Lleva un mes de tratamiento? Sí, un mes. ¿Que en realidad es muy poco? Es nada, un mes. Aquí se puede decir que apenas estamos en la desintoxicación, falta lo bueno todavía, entonces para mí en lo personal no es nada caro, no es nada caro, no es costoso, no se queden con esa idea de que cuánto me va a costar, o sea, ¿por qué ponerle precio a la salud? No, no es caro, la verdad, un riñón no se compra, o sea, sí, no, es que es una maravilla, es una maravilla. Si yo le dijera, la diálisis se la regalo, no tiene que pagar nada, o este tratamiento, ¿qué escoge? Pues el tratamiento. Pues el tratamiento. El tratamiento, sí. No nada más lo que sale gratis, no sale barato, es lo mejor. No, en la vida todo nos cuesta, hasta un vaso de agua. Sí, nada es gratis, todo nos cuesta. Y creo que por todo el beneficio que nosotros hemos obtenido en un mes aquí prácticamente lo que pagamos es nada, es nada, no es ni siquiera porque es muy buen tratamiento el que nos llevamos de aquí. Son varias cositas, gotitas, todo lo que se necesitó, está muy buen precio. Y pues, gracias por aceptar esta entrevista. Aquí nos van a ver en YouTube, en Facebook, en donde ustedes nos conocieron. Sí. Ahí mismo van a salir ustedes. Si me da permiso de meter este video a internet, a YouTube, a Facebook. Claro que sí. ¿Algo más que le quiera decir a la gente que nos está viendo? Pues que se animen y que vengan a visitarlos. No se van a arrepentir. Luchen por su salud, que no se den por vencidos. Aquí estarían en muy buenas manos y yo sí los recomiendo. Sí los recomiendo. Yo voy a iniciar con mi tratamiento a partir del día de hoy, próximo mes. Voy a traer mis resultados de lo antes y lo posterior y pues a seguir adelante. y me siento muy bendecida de estar aquí con usted. Es como un sueño porque yo nada más lo veía en YouTube y... ¡Oh, sorpresa el día de hoy! Nos encontramos aquí, gracias a Dios. Pues qué bueno. También me da... Me da mucho gusto conocerlos, pero le aseguro que le va a dar más gusto cuando usted haga el tratamiento y vea los resultados, ahí uno le empieza a agarrar de veras cariño al naturismo. Yo me voy más motivada. Me voy más motivada. De hecho, yo ya hice alguno de los de... Ya probé el escorpionazo. ¿Y qué tal? Rico. Está rico. Es muy bueno. Y los jugos también ya los probé. Están deliciosos. Todos los jugos están muy buenos. Yo probé un poquito de todo. Muy bien. Ahora ya le va a tocar hacer todo el tratamiento. Sí, ahora ya va a hacer mi tratamiento. Pues muchas gracias y pues a seguirle echando ganas al tratamiento. A la dieta. Sí, pues muchas gracias a Dios que nos mandaron para acá y así ir adelante. La vida continúa. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias.